Hoy estoy por sacar el cañadolce para la vaca, para que traje el acoplado en el que tenemos que cargar Así que ahora voy a sacarle esto a costado y voy a enganchar atrás el tractor Cargamos la cañadolce y le sacamos a la vaca Así que les dejo con el video Ya enganché por el tractor y saqué un costado, ahora solo me falta sacar este y ya está Y bueno, le quedó el acoplado pelado, así que ya está enganchado a un tractor Vamos a ver qué tal la banca 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 y ahí está lo que falta para cortar ya está el grupo de vacas que le vamos a dar de comer como pueden ver está todo pelado en el piquete así que ahora con esto le vamos a complementar bastante este tractor tiene la suerte de que dobla muy cerrado entonces en lugares estrechos igual podemos dar vueltas un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!